Siempre no hago así, huele el ambientador Hay 120 vuelos en el aventador No le vamos a bajar el acelerador Prendido sin encendedor Lloviendo cash, baby, celoran, baby La roleta con diamante y el Dural, baby Se pegan las, baby, es el flow, baby Yo sé que me siguen a mí No solo el cash, baby, celoran, baby La roleta con diamante y el Dural, baby Se pegan las, baby, es el flow, baby Yo sé que me siguen a mí Mami, mi sonito El poder del chiquito Al hombro como G-Shock Los parties de huevo a domingo Ahora tenemos cuartos Los bichos de peros no son arco Ya pasamos el charco Si no contestas porque estaba en el banco Sorry que te piché La mala vibra tuya no la caché Es que había muchas simbas esa noche Tengo a las minas diciéndome pase Y no lo force, yeah Lloviendo cash, baby, celoran, baby La roleta con diamante y el Dural, baby Se pegan las, baby, es el flow, baby Yo sé que me siguen a mí No solo el cash, baby, celoran, baby La roleta con diamante y el Dural, baby Se pegan las, baby, celoran, baby Yo sé que me siguen a mí Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video.